Y estamos en contacto ahora con Robert Figueredo para que nos cuente acerca de este cierre de la Ruta 7 por parte de los miembros de la Federación Nacional Campesina. Adelante, Robert. Buenas tardes, y efectivamente a partir de las 10 de la mañana de hoy, de manera intermitente, 30 minutos, cierre de la Ruta, 30 minutos, la vía libre para que circulen los vehículos. ¿A qué obedece esta medida de fuerza de los adherentes de la Federación Nacional Campesina? Al incumplimiento de la promesa del gobierno de asistir, sobre todo a pequeños productores que tuvieron consecuencias negativas tras los temporales del mes de octubre. Han pasado prácticamente dos meses y hasta el momento dicen no recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, Ministerio de Agricultura y Ganadería, ni de la Secretaría de Acción Social. Los que piden básicamente es de que ya haya, o sea, que venga ya la ayuda del gobierno nacional para la solución, sobre todo del techo de las precarias viviendas. Se milla para volver a cultivar aquellos rubros que perdieron a raíz del temporal y también la parte de financiación de las deudas con entidades financieras. Este paquete al momento no se hizo sentir para los adherentes de la Federación Nacional Campesina. Uno de sus principales dirigentes, en este caso, Adrián Vázquez, significó de que estarán por tiempo indefinido hasta la solución del problema. Si te parece, Mabel, escuchamos. Escuchemos. ¿Cuántos son los afectados? ¿Cuántos son los afectados, Robert Figueredo, en cuanto a lo que tiene que ver de que se quedaron sin techo, que necesitan semillas para sus cultivos y la financiación de sus deudas? ¿Cuántas personas, cuántos campesinos estamos hablando aproximadamente? Señalan alrededor de 3.000 productores, pequeños productores en el departamento de Caguazú. El número de afectados de acuerdo a los dirigentes de la Federación Nacional Campesina con base en este quinto departamento. Lo que también se puede mencionar es que efectivos de la Policía Departamental siguen muy de cerca al desarrollo de esta manifestación, repito, de manera intermitente el cierre de la Ruta 7 a la altura del desvío de la Colonia Blasgaray. Estamos hablando entre Coronel Oviedo y Caguazú. El desvío Blasgaray pertenece aún al distrito de la capital departamental. Cada cierre genera una gran fila de vehículos teniendo en cuenta de que la Ruta 7 es un tramo muy, pero muy transitado de nuestro país de este a oeste. Y para que los conductores, las personas que transiten por esa ruta, tienen que saber hasta cuándo van a seguir con este bloqueo intermitente, Robert. En principio, hasta las 5 de la tarde. Si no hay una respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esto continuará mañana hasta un tiempo indefinido. Gracias, Robert Figueredo. Hasta cualquier momento.